...de cuatro años, porque estamos acostumbrados a un nivel de locura que cada dos tenemos en elecciones, que eso va en contra del futuro de nuestro país y de todos los españoles. No se pueden hacer políticas económicas y sociales que cada seis meses, siete meses, ocho meses, un año, etc., vamos haciendo elecciones generales. Con lo que sí que estoy de acuerdo que es difícil implementar según qué tipo de políticas económicas a corto plazo, pero hay que mediar un poquito más allá. Yo creo que una de las contaminaciones, y me permite ser el comentario de nuestro sistema político, es el corto plazismo. No miramos muy cerca, no en Canadá, mira más allá. Respecto a Suárez y Llana, hay dos cosas que quisiera decir. La primera es que creo que Casado ha visualizado muy bien que la PAD Dependence, el sendero de la dependencia política, ha cambiado radicalmente en nuestro país. Vivimos en un país ya de simbolismos y de percepciones, no de realidades, y yo creo que la figura de Suárez y Llana es el símbolo de esa concordia que realmente fue su padre. La segunda es que yo, aunque tengo 48 años, 49, recuerdo que al señor Suárez le ponían a cara de un burro, era terrible la oposición que le hacían a este señor. Incluso a veces yo tenía 10, 12 o 15 años cuando él estaba en la actividad, y me preocupaba hasta que le iba a pasar algo a este señor psicológicamente porque le machacaban excepcionalmente, y ahora realmente es una figura a recuperar. Con lo cual yo creo que Casado está encarniando directamente en la realidad española, que es una realidad lamentablemente únicamente de percepciones y Casado quiere ser presidente del gobierno.